hallaremos el área de la siguiente figura observa que es un rectángulo y un triángulo juntos podemos separarlo en dos áreas donde vamos a sumar al final las cantidades podemos decir que esta que está acá sería la área 1 y esta la área 2 para poder calcular esta área observen que el área 1 va a ser igual al área de un rectángulo que es la base por la altura, la base es igual a x al cuadrado más 2 y la altura es igual a 4x sustituyendo el área 1 va a ser igual a x al cuadrado más 2 que multiplica a 4x que sería la altura ahora para el caso del área 2 tenemos que es un triángulo y la fórmula del área del triángulo es la base por la altura sobre 2 la base sabemos que es x y la altura es la misma altura que tiene el rectángulo por ello podemos escribir que sería x que es la base por la altura que es 4x sobre 2 en este caso 4 se cancela con el 2 simplificándose obteniendo que es 2x al cuadrado el área 2 si queremos el área total debemos sumar el área 1 más el área 2 obteniendo entonces que 4x que multiplica a x al cuadrado más 2 más 2x al cuadrado esta es una manera de expresar el área total pero también podremos multiplicar distributivamente este 4x a los dos términos internos y agrupar el polinomio resultante teniendo entonces que el área total es el resultado de 4x por x al cuadrado que es 4x a la 3 más 4x por 2 que son 8x más el último término que está acá afuera que es 2x al cuadrado agrupando y ordenando los términos tendríamos entonces que sería 4x a la 3 más 2x al cuadrado más 8x esta es la ecuación del área total de la figura si quieres un valor exacto simplemente sustituye la cantidad que tú quieras en x y sacas la cuenta a favor 2030 a la 9x al cuadradoц a la 12x al cuadrado a la 9x al cuadrado a la derecha